Diversas muestras de apoyo recibieron la mañana de este jueves a la precandidata a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, Jesucita Galeana Radilla y el precandidato del PRD al gobierno del estado, Jesús Evodio Velázquez Aguirre, donde recibieron muestras de apoyo y de solidaridad para que sean los próximos candidatos y los próximos gobernantes que lleven las riendas del municipio atoyaquense y del pueblo guerrerense. Lo anterior, al recibir Galeana Radilla y al político PRDista junto con su esposa, la diputada local, Perla Edith Martínez Ríos, en una gira de proselitismo en el Ticuí, así como en un centro social de esta misma ciudad. La diputada consentida, Perla Edith Martínez Ríos, porque eres una mujer ejemplo, que siempre pones el corazón y lo dicen los hechos, no las palabras ni las frases, lo dice tu mirada entregada y tu sonrisa sincera. Creo que eso es lo que a la gente le motiva y le mueve, que ve en ti una mujer leal, una mujer sincera, una mujer de amigos y una mujer que siempre está viendo por los demás. A licencia de bodio, nuestro precandidato a la gobernatura, un hombre de palabra, un hombre cabal. Elegimos que fuera aquí, en estas ruinas de la exfábrica de helados y tejidos Progreso del Sur, porque fue aquí donde mi hermano, fueron de sus últimos eventos públicos que él realizó. Y en memoria de él, en memoria de él, un tributo para Wilber, decidimos recibirlos aquí, con gran gusto, con gran interés, decirles que Atoyac es su casa. Por último, la política atoyaquense dijo que seguirá el legado de su hermano, el finado síndico procurador Wilber Galeana Radilla, quien fue un gran ser humano y un político muy cercano a su pueblo y a su gente. Informo para CNC y Noticias desde Atoyac de Álvarez, Daniel Pérez.